Durante algunos años del siglo XIX, se mantuvieron varias disputas territoriales con el vecino Guatemala, principalmente por Chiapas, el Soconusco y determinar en dónde exactamente iniciaba un país y terminaba el otro. Aunque este debía ser un tema central para ambos países, durante décadas nunca se molestaron en realizar las tareas para aclarar la situación, pues ambos estaban metidos en sus propios problemas, por lo que, a pesar de no solucionarse satisfactoriamente, de alguna manera consiguieron que las cosas funcionaran bien durante años. O al menos, funcionaron medianamente bien, hasta que el entonces presidente guatemalteco, Justo Rufino Barrios, empezó a tener deseos expansionistas de unir toda Centroamérica bajo una sola bandera, desde Chiapas hasta Costa Rica. Durante 1876, el gobierno guatemalteco combatió varios levantamientos en el territorio hondureño y salvadoreño, en apoyo a los que compartían la idea de una sola república centroamericana. Al triunfar en El Salvador, Barrios colocó como presidente de aquel país a su ministro de Hacienda, José María Samayoa, y cuando ganó en Honduras, hizo lo mismo, designando a su amigo Marco Aurelio Soto, a los que obligó a firmar el tratado de Chalchuapa, con el que se garantizaba la unión centroamericana. Aún cuando solo era el presidente de Guatemala y la unión era todavía inexistente, Barrios empezó a hacer concesiones extremadamente generosas a los extranjeros por toda Centroamérica, incluso llegando a ser entreguista. Por ejemplo, llegó a ofrecer el territorio guatemalteco o nicaragüense a Washington para que construyeran a través de él un canal interoceánico, que sería administrado conjuntamente con Barrios. Y para demostrar que su propuesta era seria, en 1879 ofreció a la venta diversas islas del Golfo de Honduras a Estados Unidos, islas que eran estratégicas para defender el futuro canal. Si bien los Estados Unidos recibieron la propuesta con desinterés, ya que no querían compartir el canal con nadie y menos con el general Barrios, empezaron a temer que el presidente guatemalteco le hiciera la misma propuesta a otras potencias, como Inglaterra o Francia. La postura de Washington era clara, debían ser evasivos y no dar a Barrios la impresión de contar con su apoyo incondicional, pero tampoco debían decepcionarlo lo suficiente como para que buscara el respaldo de otras potencias. Al año siguiente, Barrios solicitó ayuda a Estados Unidos para crear la Federación Centroamericana, donde estarían todos los países del Istmo excepto Costa Rica, y ofreció todas las facilidades posibles para la construcción de un canal en Nicaragua, propuesta que fue ignorada una vez más. Para inicios de 1880, Barrios empezó a reclamar territorios al norte de su frontera, particularmente exigía a México el retorno de Chiapas y el Soconusco, que hacía varias décadas habían decidido federarse a México sin objeción guatemalteca. Barrios veía la necesidad de extender el territorio de Centroamérica para ser una nación fuerte y próspera, algo que no pasó desapercibido para el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, que había enviado mil soldados al Soconusco y estaba por destinar dos mil más, movilización que tampoco pasó inadvertida para Estados Unidos, que buscando crear un canal interoceánico en la zona, no deseaba ningún conflicto. El 15 de junio de 1881, Guatemala solicitó la mediación estadounidense en el conflicto fronterizo con México, pues lo consideraban protector natural de la integridad centroamericana, indicando además que México había ignorado reiteradamente los intentos de buena voluntad guatemaltecos para delimitar la frontera y retornar Chiapas y Soconusco. Al saber de esta carta, México rechazó la mediación del tío Sam y acusó a Guatemala de tergiversar los hechos, pues era el país centroamericano quien no estaba respetando los acuerdos previos con los que se federó Chiapas y Soconusco a México. En este cruce de acusaciones, el entonces presidente estadounidense James Garfield se inclinó por apoyar a Guatemala, pues estaba interesado en la unión que tanto defendía barrios y en crear un contrapeso para el creciente poder de México. No obstante, Garfield fue víctima de un ataque y su sustituto, Chester Arthur, dio marcha atrás al apoyo a Guatemala, pues no quería un centro de poder en Centroamérica que pudiera competir con el de Washington y a la larga, interferir con el canal interoceánico, por lo que optaron por apoyar a México. Viendo que el panorama se complicaba, Guatemala presentó en enero de 1882 un proyecto de tratado por el que se aceptaba que Soconusco y Chiapas eran parte de la República Mexicana a cambio de una indemnización, no porque Guatemala vendiera territorio, sino como un acto de buena voluntad hacia México, al ver que este no cedería ante las presiones centroamericanas, propuesta que fue completamente rechazada por México. Lo cierto es que Guatemala designó como negociador al diplomático Lorenzo Montúfar, un experto que representó un dolor de cabeza para México, cuyos alegatos eran certeros y astutos y que sin duda alguna estaban convenciendo hasta los más incrédulos que Chiapas era históricamente una parte de Guatemala. Y entonces, Barrios apareció directamente en Washington, anunciando que Guatemala desistía de su reclamo territorial de Chiapas y Soconusco, temas que lo distraían de su verdadero deseo, la unión con el resto de países centroamericanos. Montúfar, que tenía el caso en la bolsa, se vio obligado a abandonarlo y en protesta presentó su renuncia y se refugió en Costa Rica. El 27 de septiembre de 1882 se firmó el Tratado de Límites con Guatemala en la Ciudad de México. Además de conservar el Soconusco y Chiapas, Guatemala cedió aproximadamente 24 mil kilómetros cuadrados de territorio, incluso negándose a recibir una compensación, pues no se habría de decir que su paz se compró con dinero, ni que cedieron territorio a cambio de un puñado de oro, poniendo fin así a las disputas vecinales. En 1884, Barrios hizo otro intento para crear con ayuda estadounidense un canal interoceánico en Guatemala, fracasando una vez más. Barrios se entregó entonces a llevar a cabo su añorada Unión Centroamericana, ya fuera por un acuerdo común o por medio de las armas. Con la negativa del resto de países centroamericanos, de México y de los Estados Unidos, el 28 de febrero de 1885 se autonombró Comandante Militar Supremo de la Unión Centroamericana, unión a la que solo se adhirió Honduras. Su idea era que, una vez lograda la reintegración, regresaría con más poder y más armas a reclamar Chiapas. Sin previa declaración de guerra, el 30 de marzo las tropas salvadoreñas fueron atacadas por Rufino Barrios. Sin embargo, cuatro días después, los guatemaltecos fueron derrotados y sorpresivamente, el presidente Barrios perdió la vida en batalla. Inmediatamente después, el nuevo presidente provisional de Guatemala ordenó a sus tropas cesar las hostilidades y anunció el fin de la República Centroamericana. Todos los miembros del gabinete de Barrios fueron despedidos, siendo el fin de esta fugaz guerra, recordada hoy como la Intentona de Barrios. El tan añorado canal interoceánico finalmente sería construido sobre Panamá, por lo que se podría decir que ninguno de los sueños de Barrios llegó a concretarse. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y en esta sección donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.